Como ustedes recuerdan, habíamos partido por Gala en dos en la conferencia que estaba anunciada y me voy a invitar a hablar de Larra y en la siguiente hablaremos de Zorrilla. Hablaba de los románticos, porque quiero hablar un poco en general de lo que fue el romanticismo español. Bueno, hay que preguntarse quiénes fueron los románticos. Ustedes saben que es un concepto, en cierto modo, vago, porque se encuentran elementos románticos en épocas bastante distantes. Yo creo que el romanticismo, si lo escribimos con mayúscula, es el nombre de una época. Es decir, hay una época en la cual tienen vigencia ciertas creencias, ciertos principios, ciertas ideas, un estilo de vida. Eso es el romanticismo en sentido estricto. Pero ustedes pueden encontrar algunos elementos, algunos ingredientes parciales de ese estilo de vida mucho antes y bastante después. Es decir, podemos hablar de prerrománticos y de postrománticos. Ustedes piensen, por ejemplo, en un hombre como Cadarzo o como Jovellanos. Hay en ellos rasgos decididamente románticos, claramente románticos, pero no eran románticos todavía. La época no era romántica, el mundo que vivían no era romántico. Tienen ustedes, por ejemplo, una figura como Becker. Becker en muchos sentidos es romántico, pero vive en una época, Becker pertenece a la misma generación que las dos. Vivió muy poco tiempo, murió muy joven, lo cual acentúa la conservación en su figura de rasgos propios de la época romántica. Pero está fuera de la época romántica. Por consiguiente, hay prerrománticos y hay postrománticos, pero el romanticismo como forma de vida, como forma vigente de vida, tiene unos límites más estrechos. Yo creo que ha habido en España un caso curioso. El romanticismo español se ha considerado siempre tardío y literariamente lo es. Es decir, el romanticismo en España tiene un retraso aproximadamente de una generación respecto del inglés o el francés, o incluso el alemán, que son aproximadamente simultáneos. Pero si ustedes miran la sociedad española, yo creo que fue romántica al mismo tiempo que las demás. Lo que ocurre es que la primera generación romántica española no hace literatura romántica todavía. Hace literatura, en definitiva, neoclásica. Esto es capital. Y esto determina que haya como un cierto desnivel que después, por otras razones, se va a prolongar. Yo creo que en España ha habido, desde el punto de vista de la cultura en general, un cierto retraso de una generación que no se cancelará hasta la generación del 98. La generación del 98 será la que pondrá propiamente a España a nivel, al nivel general. Pero la sociedad española no. Yo creo que los españoles fueron románticos al mismo tiempo que los demás. Los románticos tenían en general una vida breve e intensa. Esto es muy característico. Ustedes saben, yo una vez hice una especie de lista de románticos españoles y no españoles. El número de los que murieron alrededor de los 30 años es muy alto. El número de los que mueren antes de los 50 es la mayoría. Es un fenómeno sumamente extraño. La mortalidad temprana entre los románticos es extraordinaria. Y es curioso que los pocos románticos longevos normalmente no parecen románticos. O por lo menos no lo parecen en la fase tardía de su vida. Es decir, parecen románticos mientras están en el mundo romántico. Cuando el mundo deja de ser romántico, su figura romántica se desdibuja. Ya no lo parece. Yo creo que el romanticismo está determinado muy principalmente por abrir el paso a la pasión. Ustedes saben que el siglo XVIII había vivido de una forma difundida, ampliamente vigente, de racionalismo. La razón era la facultad en la cual se apoyan los hombres del siglo XVIII, es en lo que confían. Los románticos creen, por ejemplo, que el hombre se comunica, que puede compartir sus ideas. Me gustaría saber, no lo sé, pero en fin, si se acuñó en el siglo XVIII la expresión hablando se entiende a la gente. Esto lo creían en el siglo XVIII. No sé si la frase es anterior o no. En cambio, los románticos no. Los románticos más bien suponen que van a ser incomprendidos. Por eso, en el siglo XVIII un género literario enormemente importante son las cartas. Las cartas son vehículos de comunicación. Pero las cartas en el siglo XVIII no eran en general muy personales. eran cartas dirigidas a un amigo para ser leídas en grupo, en la tertulia, en la fonda de San Sebastián, en un café, en la academia. Es decir, eran cartas destinadas a grupos, a grupos de amigos próximos. Es un siglo de tertulia, de conversación. En cambio, un género muy curioso del romanticismo es el diario íntimo. Diario íntimo, porque naturalmente cada uno es el que es y probablemente incomprendido. Claro, el que hace un diario íntimo, otro le queda adentro. Porque si creyera realmente que no iba a ser comprendido, no escribiría. De modo que el que recibe un diario íntimo, pues, tiene la esperanza de que lo van a leer y lo van a comprender. Van a comprender qué incomprendido es, precisamente. Como ven ustedes, hay una diferencia muy fundamental entre las dos actitudes. En definitiva, hay otro aspecto muy importante, que es la intervención de la literatura en la vida. El romántico vive literariamente y, por otra parte, lleva la literatura a su vida. Las dos cosas. Hay una especie de interacción entre la literatura y la vida. Que esto es característico. En definitiva, el romántico se siente como un personaje, como un personaje interesante. Interesante e incomprendido, por supuesto. Probablemente disidente, rebelde, inclasificable. Y hay un elemento que interviene también en la figura del romántico, que es su afirmación orgullosa, a veces vanidosa. Ustedes piensen, por ejemplo, un hombre como Auguste Comte. Auguste Comte vivía muy mal, su mujer lo había engañado, vivía en un pequeño piso de la Rue Monsieur le Prince. Para ir a la ópera tenía una especie de suscripción de algunos amigos ingleses, adinerados, positivistas, que lo ayudaban. Pero le escribía cartas al zar, de Rusia, y al papa. Es decir, se consideraba un gran personaje que hizo aquella la religión de la humanidad con un calendario positivista, con todos sus detalles, con sus fiestas, con su especie, digamos, de santoral. Es decir, hay una especie como de hipertrofia del yo. Lo cual era necesario porque es una época en la cual solamente, digamos, con una soberbia, se podía superar la dificultad de la vida. Hay una cosa que yo lo cité hace mucho tiempo. Hay un pasaje en la Confesión d'Anthane du siècle de Alfred de Musée, en que dice esto, que es que el hombre de esta época, el mal del siglo, se debe a que el hombre vive a la intemperie. Ha visto pasar demasiadas cosas. Ha nacido en tiempo de la monarquía absoluta. Le han dicho que esto es monstruoso. Ha venido la revolución, después la revolución ha sido el terror. Luego ha venido el imperio napoleónico, después ha sido derrotado. Ha venido la restauración. Entonces, todas las formas por las cuales ha pasado su vida se han ido destruyendo, se han ido delegando. Está la intemperie. Por cierto, yo encontré hace unos años que esto, una cosa, esta misma idea, la dice antes, Larra. La dice un poco antes, la misma idea, con una formulación muy pacífica, muy parecida. Yo escribí un artículo sobre esto, en que lo recordaba. Esto es fundamental. Hay, además, una reacción frente al clasicismo o al neoclasicismo que envuelve lo que los neoclásicos imitaban, que era la antigüedad grecorromana. Los románticos tienen más bien hostilidad por lo grecorromano. En cambio, se vuelven a la Edad Media, al Renacimiento, a lo Oriental. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Víctor Hugo escribe unas orientales muy buenas, que imita y a veces traduce Zorrilla y mejora. Entonces, Zorrilla son mejores que las de Víctor Hugo. Yo no lo creería casi nadie, pero son. Yo había leído las de Zorrilla mucho antes de ese muchacho, y cuando compré hace pocos años una edición de obras completas de Víctor Hugo, en 19 grandes tomos, pues las encontré. Y las mejoró Zorrilla, sin duda ninguna. Las cosas son así. Yo creo que hay cuatro generaciones románticas, propiamente dichas. Me voy a limitar a España, para no complicar las cosas. La más antigua, la primera, la que todavía no es romántica, pero que apunta ya, no es literariamente muy poco romántica, pero sí en su actitud, y corresponde a la primera generación romántica inglesa o francesa, no alemana, es la de 1766, como fecha central de nacimientos. Y a ella pertenece Moratín. Mor de Fuentes. No olviden ustedes que Mor de Fuentes, que era un tipo sumamente pintoresco, y un ensayo precioso de Azorín sobre él, tradujo el Werther de Goethe, lo cual es un acto bien romántico, a Riazza, Böldefaber, que era alemán, pero establecido en España, y que fue el que quiso aclimatar el romanticismo en España, con poco éxito. Y Quintana. Estas son las figuras principales. La generación de 1781, esta es ya claramente romántica. Pertenece a ella, por ejemplo, Arguelles, el gran político de las Cortes de Cádiz, el gran doceañista, el gran orador, Riego, Fernando VII, el conde de Toreno, Zuma la Carregui, el gran caudillo carlista, de la Primera Guerra Carlista, Nicasio Gallego, Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa, será el autor del primer drama romántico español, La Conjuración de Venecia. Después, la siguiente, la de 1796, tiene figuras como Mendizábal, Torrijos, Espartero, Narváez. Fíjense ustedes que Espartero y Narváez no nos parecen tan románticos porque vivieron bastante. Pero naturalmente, son figuras inequívocamente románticas. Parcerisa, Beretón de los Herreros, el Duque de Rivas, Aribao, Fernán Caballero, Merzoneros Romanos, Esteban de Calderón, el gran actor Carlos Atorre, que estrenó el Tenorio. Esta generación ya es inequívocamente romántica. Y, por último, tienen ustedes la de 1811. La de 1811 es la que parece plenamente romántica. Es la más notoria de las generaciones románticas españolas. Es la generación en que ya se está saliendo del romanticismo. Y en otros países, claramente empieza ya a salirse del romanticismo. Tienen ustedes a María Cristina, la última esposa de Fernando VII, Diego de León, Cabrera, el Tigre del Maestrado, el gran jefe carlista, O'Donnell, Prim, Salamanca, Esquivel, Alenza, Villamil, Madrazo, Balmes, San del Río, Donoso Cortés, Ventura de la Vega, Espronceda, Larra, Zorrilla, Giri Carrasco, Campoamor, Esta es la generación que parece más romántica. Espronceda, Zorrilla, son los grandes románticos, los más notorios románticos, Larra, como ven ustedes. Es decir, parece la más representativa. Pero en definitiva, está ya saliendo. Y de los románticos, los que vivieron bastante, luego no fueron ya muy románticos. Por ejemplo, Campoamor. Campoamor no nos parece un poeta romántico, lo fue inicialmente. Y el único que fue romántico siempre, no podía ser otra cosa, fue Zorrilla. Por eso lo veremos en la próxima conferencia. Como saben ustedes, Zorrilla vivió bastante para la época, nació el año 1817 y murió en 93. Y fue romántico porque no podía ser otra cosa. Y quedó un poco de P.I.C., quedó como un poco anticuado, porque en los últimos años de Zorrilla ya el romanticismo estaba caducado. Pero él no podía ser otra cosa. Esto condiciona la vida y la obra de Zorrilla, pero en fin, esto lo veremos el otro día. Hay un texto que a mí me interesó mucho cuando lo encontré, y lo encontré hace poco. Un texto en Bailén, de Galdós, en que dice que entonces Andalucía era ya romántica. Es decir, en 1808 Andalucía era ya romántica. Es una cosa de esas de perspicacia que se encuentran en Galdós constantemente, se encuentran a cada paso. Y yo creo que Andalucía y quizá España en conjunto eran romántica ya. Las Cortes de Cádiz empiezan en 1810. Los personajes de las Cortes de Cádiz son románticos inconfundiblemente. No escriben todavía literatura romántica, pero son románticos. Si ustedes ven, pues yo sé, los cuadros, los grabados, el estilo de la oratoria, todo es romántico, completamente. Lo que pasa es eso, lo que pasa es que no escriben, hay una vigencia prolongada del estilo neoclásico. Todavía no hacen literatura romántica. Los verdaderamente representativos son los de la cuarta generación. Esto es una cierta anomalía, pero creo que despista si se cree que el romanticismo en España fue tardío. No lo fue. Fue tardía en la literatura romántica. Entre otras razones, porque como saben ustedes, sobre la España de Fernando VII pesó una losa de opresión. Ustedes piensen que del año 14 al año 20 hay toda la opresión del absolutismo impuesto al estiempo falsamente. Van a la cárcel los diputados liberales de Cádiz, etc. No se puede publicar casi nada, está todo cerrado. Después vienen los tres años constitucionales que fueron exaltados, intemperantes, bastante torpes también. Y luego viene la represión brutal del 23. hasta la muerte de Fernando VII el año 1833, con una gran emigración de los liberales, establecidos muy principalmente, como saben ustedes, en Inglaterra, porque claro, era Francia la que había invadido. Francia es la que invade los cien mil hijos de San Luis con el duque de Angulema y entonces era probable, claro está, que los emigrados liberales rehuyeran Francia, que era el país normal de inmigración de los españoles por estar más cerca, porque la lengua francesa era más accesible. Ustedes saben, por ejemplo, que el libro en que está mejor visto esto son los recuerdos de un anciano de Antonio Alcalacaliano, que él sabía inglés muy bien antes ya y fue profesor en la Universidad de Londres, pero cuenta, es una cosa muy viva de la inmigración española liberal del año 23 al 33-50, por ejemplo, esa impermeabilidad de los españoles a las lenguas extranjeras y cuenta cómo los comerciantes del barrio de Summerstown en Londres, donde estaba la mayor parte de los españoles, vendían sus cosas en español y los serenos que había serenos en Londres cantaban las horas en español en aquel barrio, lo cual es bastante gracioso. Pero, en fin, pero, claro, durante todo el tiempo en que vive Fernando VII se publican muy pocas cosas, los teatros, por supuesto, no tienen libertad, los emigrados están ausentes, muchos, escritores, y cuando vuelven es cuando empieza precisamente cuando se manifiesta el romanticismo latente, existente ya en España desde mucho tiempo antes, desde 20 años antes, por lo menos. Y entonces, fíjense ustedes que el romanticismo literario se desarrolla en un decenio. El año 1834 se estrena la Conjugoración de Venecia de Martín de la Rosa. El 44, Don Juan Tenorio de Zorrilla. Ahí está el grueso del romanticismo. La obra de Larra casi íntegra. Larra, como saben ustedes, había empezado a escribir un poco antes, pero muere el 37. En definitiva, yo creo que el romanticismo se prolonga hasta 1849 con un residuo que dura hasta 1860 aproximadamente. pero eso lo veremos mejor cuando hablemos de Zorrilla. Pero tomen ustedes las fechas más o menos. Es decir, empezaría hacia 1810, terminaría realmente hacia 1849, 50, definitivamente hacia el 60. Estas serían las fechas más o menos del romanticismo en España. y en ese marco tenemos que entender la figura de Larra. Mariano José de Larra nace el año 1809 y muere, como saben ustedes, en 1837. Es una vida muy corta, se suicida, pero es una figura romántica hasta en ese detalle de la vida brevísima. era hijo de un emigrado médico afrancesado. Había sido médico de en la corte de José I, de José Bonaparte. Y entonces sale de España con la familia, se establece en Francia y entonces era un niño pequeño Larra, Larra se forma en Francia, habla francés muy bien, aprende muy bien francés porque vive allí todos los años de la niñez, casi olvida al español, lo sigue hablando de la familia pero no está familiarizado. Cuando vuelve a España ya de muchacho tiene casi que aprenderlo, vamos a reaprenderlo o por lo menos refrescarlo. Y tiene siempre una formación francesa, conoce bien la lengua, está familiarizado con Francia, con su literatura, eso es característico de él. Hace diversos estudios, incluso de medicina, que interrumpe. No tiene una vocación muy fija más que la de escritor. Es así, es la vocación avasalladora en Larra. escribe desde muy joven, escribe, bueno, evidentemente versos malos, escribe artículos al principio no muy buenos y después ya va abriéndose camino, ya veremos cómo lo que fue primariamente, con gran diferencia, fue periodista, hablaremos de esto. cuando tenía 20 años se casó con una muchacha muy joven de la misma edad, Pepita Betoret, Betoret con W, no sé qué apellido es este. Parece ser alguna biografía, hay una antigua biografía de Carmen de Burgos, Colombine, firmaba con el pseudónimo Colombine, es un libro muy extenso, una biografía muy extensa, yo no sé si muy de fiar realmente, las biografías casi nunca son de fiar, pero bueno, y cuenta muchas cosas. Parece ser, por lo menos lo cuenta, que tuvo una especie de amores súbitos y muy vehementes cuando tenía 16 años por una muchacha con la cual se entusiasmó mucho y descubrió que aquella muchacha había sido amante de su padre, lo cual le produjo una crisis tremenda, un hundimiento, una especie de desconfianza y de pesimismo parece esto. Yo no sé si estoy seguro, no sé si se ha podido comprobar o no, lo cuenta Carmen de Burgos, es posible, pero no sé si esto es cierto. Él se casa con Pepita Betoret, tiene varios hijos, uno de ellos, Luis Mariano de Larra fue escritor, bastante notable, no como su padre, tuvo una hija que se hizo muy famosa, doña Valdomera, porque organizó unos asuntos de unos líos económicos, financieros, complicadísimos, parece que era muy lista, parece que tuvo algo que ver con una estafa o muy poco menos, o por lo menos aquello no resultó muy claro, pero esta fue la famosa doña Valdomera, y lo que tuvo fue desde pronto, parece que el matrimonio no marchó muy bien, el matrimonio con Pepita Betoret, no marchó bien y tuvo unos amores adúlteros por partir a doble con una mujer muy joven también, casada, Dolores Armijo, casada con un militar llamado Cambronero. Estos amores fueron largos, tuvieron una relación muy larga de varios años con dificultades, de vez en cuando tuvo ciertas diferencias con ella, pero siempre volvía, siempre tenía una pasión muy viva por ella, hizo viajes largos, faltó de España bastante tiempo, estuvo en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, no recuerdo exactamente, pero me parece que fue más de un año, pero luego volvió y en España ya, sobre todo a la vuelta, tuvo mucho éxito, esto conviene tenerlo presente, Larra tenía éxito en dos sentidos, era muy estimado socialmente, era recibido en los mejores círculos, trataba con gentes muy importantes, por ejemplo, era muy amigo del conde de Campoalange, que murió en la guerra carlista, muy joven, era más joven todavía que Larra, era muy amigo de Mariano Roca de Togores, que fue, no, no era todavía, fue marqués de Molins, era muy recibido y muy estimado en la alta sociedad de la época en Madrid y tuvo un éxito muy grande como escritor, sus artículos se publicaban en revistas y periódicos y ganaba mucho dinero, tengan ustedes presente esto, ganaba mucho dinero, para la época, naturalmente las cantidades son ridículas, pero en algún momento le pagaban, una de las revistas le pagaba 10.000 pesetas al año, lo cual es muchísimo, en 1830 y tantos, eso era mucho dinero, no olviden ustedes por ejemplo que mucho después de esto conviene tener el dinero es una cosa que cambia tanto que hay que ver las fechas siempre, pero muy al final del siglo un canónigo ganaba al año 2.500 pesetas y se decía una canongía, era un sueldo estupendo, de modo que 10.000 pesetas en 1830 y tantos era mucho dinero, él vivía muy bien, era un hombre atildado, bien vestido, tenía, se permitía ciertos lujos, era una persona de un nivel social alto, muy estimada literariamente y estimada también socialmente, cuando dice escribir en Madrid es llorar, hay que tener presente que esto que raízica es llorar porque no tiene suficiente resonancia su obra, porque no hace los efectos que deseaba, porque el ambiente le parece poco alentador, etcétera, pero no es que estuviera muerto de hambre, nada parecido, ni olvidado ni arrinconado. Como saben ustedes, hay un momento en que Dolores Armijo rompe con él, va a su casa, va a la casa de la calle de Santa Clara, al lado de la Plaza de Oriente, donde vivía, en aquel momento tenía en su casa a la niña pequeña, los hijos vivían con Pepita, con la mujer, él se ocupaba de la familia y veía de vez en cuando, pero vivían, pero algunas veces tenía algunos de los hijos en su casa y estaba, la niña pequeña estaba en la casa. Entonces fue esta Dolores Armijo acompañada de una amiga y le planteó la ruptura, dijo que no podía seguir la relación con ellos, él insistió mucho por lo visto y rompieron definitivamente, es decir, rompió Dolores Armijo, se marcharon, ella y su amiga y ante el espejo con una pistola se pegó un tiro larga, cayó y la niña entró a la habitación y encontró al padre caído debajo de la mesa. Se ha dicho y me parece que también lo dice esta Carmen de Burgos que se embarcó, que tuvo un destino también trágico Dolores Armijo porque se embarcó para Filipinas y el barco naufragó y murieron todos y murió ella. Esto no es nada cierto, esto es absolutamente falso. Lean ustedes el libro que acabo de publicar hace unos meses, Pedro Ortiz Armengol, que precisamente cuenta con mucha historia y un poco de ficción la vida de Dolores Armijo que se embarca efectivamente en un buque que va a Filipinas para reunir su marido que había sido destinado allí y el capitán general de Filipinas que va a ser gobernador general va en el mismo buque y cuenta precisamente con gran precisión lo que fue la vida de Dolores porque rehizo su vida con el marido el matrimonio se reconcilió no se sabe bien cuando murió probablemente mucho después pero lo del naufragio es una invención en total de modo que no tuvo un destino trágico como había tenido su amante Larra Larra escribe bastante la obra de Larra teniendo en cuenta su cortísima vida es bastante grande hay muchas ediciones de las obras de Larra hay una edición en cuatro tomos relativamente grandes no muy grandes pero bastante grandes él escribió sobre todo crítica literaria mucha crítica literaria crítica literaria y crítica teatral mucha escribió también artículos de costumbres y ha pasado como ser uno de los grandes costumbristas pues con personeros romanos con Segovia el estudiante o el solitario Esteban el calderón pero en definitiva no es lo más importante los artículos que podemos llamar de costumbres recuerden ustedes algunos famosísimos como el castellano viejo por ejemplo que todo el mundo ha leído no son en gran número también escribió teatro escribió una comedia que se llama No más mostrador escribió un drama un drama romántico Macías y el tema de Macías el enamorado el poeta gallego enamorado de una dama a quien mata el marido lo llevó a la novela hizo una de las novelas históricas características del romanticismo El doncel de don Enrique el doliente es un libro con valores no es un libro de primer orden las novelas históricas de los románticos españoles no son particularmente buenas es un libro con un poco de desmayo tiene fragmentos interesantes pero no mucho lo que escribió sobre todo fueron artículos sobre las circunstancias españolas artículos muchos políticos otros no políticos pero sobre la situación de España sobre lo que eran los usos los estilos de vida y sobre todo las deficiencias españolas esto es muy importante usó muchos seudónimos como saben ustedes Andrés Niporesas el pobrecito hablador el más importante fue Fígaro muchos seudónimos Fígaro es el más importante a veces escribía cartas diciendo por ejemplo cartas de un liberal de acá a un liberal de allá eso le puse yo me recuerdo hace muchísimos años al dedicarle un libro a Salvador de Madariaga le ponía eso de un liberal de acá a un liberal de allá estaba en exilio hace una crítica dolorida y extremada son creo los dos adjetivos que corresponden porque le duele le duele profundamente España es una crítica dolorida extremada exagerada le parece que todo va mal tiene una vista perspicaz para lo negativo en las costumbres en la sociedad en general habla de las fondas habla de los restaurantes y todo parece lamentable habla de los coches de alquiler habla de las demoras de la administración vuelvo este mañana habla de la ignorancia de los funcionarios lo cual era verdad pero acaso no era toda la verdad la visión de Larra es sumamente negativa esto es importante por ejemplo cuando viaja echa de menos el nivel de otros países europeos evidentemente le parece que Inglaterra o Francia pues tiene un nivel distinto pero las cosas que le gustan las cosas que echa de menos en estos países las desea para España no le interesan estos países no quiere estar en ellos no quiere vivir en Francia ni en Inglaterra ni en Bélgica quiere estar en España pero quiere que en España haya cafés limpios que los que los camareros no sean groseros que no saquen del bolsillo las cucharillas mezcladas con colillas quiere que los restaurantes sean con espejos y con muebles buenos quiere que los perdidos sean mejores pero quiere todo eso en España lo quiere en Madrid esto es muy fundamental cuando se habla de Larra como un extranjerizante es lo contrario era ferozmente español ferozmente español incluso en la visión bastante feroz de España que es muy propia de españoles y en la exageración negativa que es fundamental de vez en cuando siente que se le ha que se le ha ido la mano de vez en cuando rectifica por ejemplo hay un artículo muy interesante que se llama en este país en el cual hace la crítica de sus artículos hace la crítica de lo que ha dicho siempre y lo que seguirá diciendo por cierto ¿no? porque habla de que dice que todo está mal que no se puede vivir que se puede hacer se puede comer bien se puede tener la gente dice esos periódicos ese Times ese jornal de debate dice un personaje dice pero es que ¿qué es lo que lee? si no sabe leer ni francés ni inglés si no lee esos periódicos de lo que está hablando y habla de las mejorías habla de cómo está mejorando las cosas de cómo está mucho mejor España que diez años antes de cómo Madrid ha progresado y está mucho más agradable esto lo siente y lo dice y es muy revelador es esencial también eso lo que pasa es que pronto recae parece que el lema de Larra pudiera ser ese dicho español que dice en todas partes cuecen habas y en mi casa a calderadas es decir después de reaccionar y decir bueno en todas partes hay cosas negativas y no tanto luego sí, sí pero aquí más y el pesimismo lo va invadiendo cada vez más y va entrando en un pesimismo general un pesimismo que en definitiva refleja yo creo una perspectiva personal negativa es decir lo que Larra muestra es un profundo descontento hay un descontento de su vida de sí mismo no se sabe bien no es fácil pero en todo caso hay un descontento profundo radical que lo hace ver con ojos particularmente tétricos todo yo no sé evidentemente la ruptura con Dolores Armijo fue decisiva en el suicidio de Larra claro sin duda ninguna pero evidentemente fue si se quiere lo que disparó un pesimismo negativo general previo todos los artículos de la última fase de su vida revelan un descontento realmente abrumador probablemente fue la gota de agua la ruptura con Dolores Armijo que rompe el equilibrio el equilibrio inestable muy inestable en que vivía es decir les decía a ustedes el otro día es el reverso de misioneros romanos misioneros romanos ve lo negativo lo ve por supuesto claro que lo ve y le duele pero trata de mirar las cosas con buenos ojos se apoya en lo positivo habla lo menos posible de una política que le parece repugnante ve lo demás y ve que es lo más que eso negativo y repugnante y doloroso a última hora deja intactas grandes zonas de la vida española de la vida cotidiana sobre todo le gusta el mundo le gusta Madrid le gusta España tiene amigos los quiere los ayuda como hemos visto es decir es una actitud profundamente distinta el misionero quiso a Larra lo estimó le parecía muy inteligente no compartía la visión negra la visión tétrica que tenía que tenía Larra evidentemente eso no la compartía es decir en en Larra se da la forma diríamos aguda de romanticismo en en todos los románticos hay una profunda preocupación de España esa frase del dolorido sentir no me podrán quitar el dolorido sentir se puede aplicar a los románticos de un modo directo pero es curioso porque esa visión está deformada por la atención preferente a lo penoso entonces fíjense que la visión de la realidad depende de un sistema de atención a qué se atiende en qué se repara estos románticos en general Larra muy especialmente Larra percibe agudamente lo negativo lo penoso lo lamentable lo deficiente le duele le duele profundamente tiene conciencia de que hay vigencias sociales que son desastrosas hay un artículo muy importante que se llama el casarse pronto y mal este artículo es casi su historia habla de un joven que tiene una formación que se ha sido mimado que se le consiente muchas cosas que se permite muchas libertades que se casa de una manera improvisada poco meditada en condiciones muy difíciles el matrimonio se rompe el matrimonio va muy mal la mujer se escapa se escapa con un amigo entonces al final el marido los persigue los encuentra en un sitio mata al amigo de un tiro la otra se tira por el balcón no lo mata a los dos y él se tira por la ventana y se muere muere también bueno esto lo dice censurándolo esto le parece muy mal es una anticipación en cierto modo de lo que iba a ser su vida hay por ejemplo un drama de de Dumas de Alejandro Dumas padre que se estrena en Madrid Anthony hace una crítica diríamos conservadora se llamaría conservadora le parece horrible inmoral le parece que es la escuela de malas costumbres que es un desastre es decir esto lo ve lo ve y muchas veces lo censura no es que esto le parezca bien pero es la visión que va tomando de la realidad y claro naturalmente esto existía y existía quizá más en los círculos en que se mueve la arra que son círculos bastante altos de la sociedad española que era muy limitada pero probablemente si ustedes piensan por ejemplo en los personajes que aparecen en la obra de mesoneros romanos o en Galdós ustedes piensen en los comerciantes de la calle de postas bueno en unas buenísimas gentes que viven de una manera normal y que no tienen ninguna de esas cosas es decir la visión por ejemplo de mesoneros romanos o la visión posterior o la reconstrucción de esta época en Galdós son mucho más completas son mucho más equilibradas son mucho menos negativas aparecen las cosas negativas pero aparecen dentro de un contexto que no lo es en cambio en la arra es casi totalmente en la arra en definitiva lo negativo lo doloroso lo frustrado ocupa casi la totalidad del del horizonte naturalmente tiene un dolorido sentir conmovedor conmovedor aunque no siempre acertado muchas veces tiene un elemento de deformación y la muerte significó la muerte de la arra yo creo que tuvo mucha importancia para él por supuesto pero además para su figura porque fue poner el sello el sello más romántico a esta vida tan romántica es un muerto joven además suicida que le ha dicho no a la vida que la ha negado de una manera activa esto le da un sentido profundamente dramático además naturalmente esto hizo que su obra no se pudiera completar no se realizara no tenía 28 años iba a cumplir 28 años cuando muere piensen ustedes que pongan ustedes la precociedad romántica y lo que ustedes quieran no era un adolescente por supuesto era un hombre con experiencia era un hombre con una personalidad hecha de escritor sí, sí pero solamente empezada solamente comenzada ¿qué hubiera sido Larra si hubiera vivido 50, 60 o 80 años? no se sabe ¿Hubiera podido renovarse? ¿Hubiera cambiado profundamente? ¿Hubiera podido realizar una obra de más alcance que la que hizo? fíjense ustedes que a última hora Larra ha quedado vivo por sus artículos su teatro no nos interesa mucho el donceldo del Enrique el Doriente no está mal pero no pasa de no estar mal y no se lee lo que está vivo son los artículos claro no basta eso no basta eso ¿se sentía capaz de hacer una obra de otro alcance? tenía no lo sé siquiera tenía vocación para hacerla cuando un escritor muere muy joven evidentemente nos deja un signo de interrogación sobre su figura sobre su posible vida y sobre su posible obra yo hace mucho tiempo comenté en un caso parecido no suicida pero muere muy joven es Becker Becker dejó unas notas en las cuales apuntaba las obras que se proponía escribir no tiene mucho que ver con el Becker existente si Becker no hubiera muerto en 1870 si hubiera vivido hasta 1900 o después de 1900 pudo vivir muy bien había nacido en 1836 y si hubiera escrito los libros que anunciaba los libros que tenía ganas de escribir no se parecería mucho al ver que conocemos y como hubieran sido se podría decir lo mismo de Ganybet otro suicida nacido en 1865 muerto en 98 a los 33 años que deja una obra considerable importante sí pero no sabemos hay que ver las vidas de esa manera piensen ustedes por ejemplo yo tuve una especie de sorpresa al caer en la cuenta de que Navarro Ledesma Francisco Navarro Ledesma que fue gran amigo de Ortega nació el mismo año que don Ramón Menéndez Pidal sí la única diferencia es que Navarro Ledesma murió en 1905 y don Ramón Menéndez Pidal en 1968 es decir le sobrevivió 63 años son dos vidas que no se pueden comparar empezaron al mismo tiempo el mismo año sí pero claro una fue muy breve otra fue larguísima como ven ustedes por tanto la figura de Larra tan romántica hasta accidentalmente romántica nos deja una serie de dudas tuvo una influencia bastante grande en gran parte por la magia diríamos de la figura rota dramáticamente por el suicidio tuvo un reverdecimiento de estimación y de entusiasmo en la generación del 98 ustedes saben por ejemplo que a fin del siglo no me acuerdo si hacia 1900 o 1901 unos cuantos escritores del 98 entre ellos Azorín y Baroja fueron a la tumba de Larra y escribieron ampliamente sobre ello Azorín escribe muchas veces sobre Larra hay un libro de 1916 ya más bien tardío que se llama Rivas y Larra razón social del romanticismo en España le dedicó mucha atención a Larra tenía eficacia de estilo ah por supuesto tenía un ingenio amargo era mordaz muy mordaz el negativismo y la mordocidad en España se estima cuando a un español las cosas le parecen muy mal tiene probabilidades de tener éxito si además tiene talento si además escribe bien si además dice cosas agudas razón de más a veces aún sin esto el negativismo da buen resultado en España casi siempre no olviden ustedes eso y él lo tenía ahora no tuvo tiempo no tuvo tiempo de dar su talla intelectual sobre todo de hacer una obra con consistencia por tanto ha quedado la obra de Larra como un estímulo como un aguijón a veces como un remordimiento como un ejemplo de dolor y rebeldía no como un cimiento sobre el cual se puede construir nada no como una ventana abierta para mirar hacia adelante chale chale que sí